Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. ¡Qué tranza putos! Nos encontramos hoy en otro pinche lugar en Europa. Me encuentro en el país de Holanda, en esta chingadera que se llama Amsterdam. Donde les vale verga a todos, donde la pinche gente es descarada, donde las viejas están bien ricas y bien sabrosas. Y aquí se los van a ver con el pinche escorpión dorado. Vamos a vivir la aventura europea. ¡Pelucho en el estuche! Ya sabes, cuando vas al pinche mercado de Jamaica, huele a flor de zempasúchil. Pero cuando vienes a Amsterdam, huele de la verde. ¡Qué tranza! ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿de dónde estás? De Francia, de Ginebra. Casi de Ginebra. Ok, de Francia. ¿Qué estás haciendo? Coñac. ¿Coñac? ¿Por qué no? ¿Viste aquí de vacaciones? Sí. ¿Qué te gustó más de Amsterdam? La construcción. La pinche red light. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. También su pinche puchita que traía así. Sí me las da, no, no. ¡Claro, mamacita! Oh, yeah. Oh. 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 Yo les tomo lo que quieran. A ver. Pongan su mejor cara. A ver, sonrían con sus puchitas. Eso. Pongan caras de que me las estoy cogiendo. Ahí va. Ahí está. ¡Huevo! ¿Cómo es eso? ¿Lo viste? Mira, pinche cámara. Volte a ver a mi pinche socio. Adiós, socio. No, 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 no. So, no, no. ¡Ah, sí! ¿Vamos? Vamos a ir. Vamos a ir. Hazlo. ¡Ah, sí! Hola, mamacita. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Así me gustan grandotas para que me peguen. Oh. ¿Sabes lo que es dominatrix? ¿Me lo siento? ¿Sabes lo que es una dominatrix? No. No? Puedes ser mi dominatrix. Oh, no, 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 gracias. ¿Por qué no? No, no es mi compañía. ¿Has nunca estado con un hombre mexicano como yo? No. ¿Era un brazo del sexo? Oh, wow. Gracias. Gracias, gracias. 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 Me gustan tus coletas. Ok. Son prácticas a la hora del cochiplancheo, wey. Así se puede jalar así, chido. No, mames, aparte, aquí, una también de las cosas, mira. Sex show. Live porno show. Live show, o sea, sexo en vida. Guay, 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 esos sí son espectáculos, no chingaderas como las de Bellas Artes. Eh, eh, que no pasa. Eh, eh, que no pasa. Ok, ready? You tell me when I have to stop. Vamos en el uno apenas, morenazo. Oye. Dos. Vamos en el pinche gran, wey. En el cuatro, culero. Toma en el cinco, wey. ¡Puncha! ¡Puncha! Ya, guay, 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 guay. Este es de equipo, this is a team, ok? Here we go. Uno. Dos. Oh, shit. El tres. El pinche chino ya está cagando. Cuatro. Cinco. 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 Ah, pinche puto. Dale un madrazo por mi. Touch me. Ay, cabrón, estas pinches viejas. Ay, cabrón. Espérase, pinche vieja. Estamos aquí con... Espérame. 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 Ay, jade su pinche madre. Mira. Miren. Estas viejas son de las viejas que están aquí en las red lights. Ay, no, no me está explicando, huela. Espérate, chingada madre. No me gusta de red lights. No me gusta de red lights. Ah, me encanta el pinche red light. Me gusta pinche cruje y todo. At the poncho. Ya. Which is your favorite position? Oh, we know a lot of good things for you on the poncho. On the poncho. Metser. Ya. Ya, saben que es eso, huela. Un vorop en un afterop. Un bof en un benede. Wachtte. 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 Me conocen, no me hablan al tanteo. Una cosa bien chinguna de aquí también, huel. Que para que no haya pinche corrupción. Si de repente ya sabes que siempre te pasa, huel. Que estas en medio de la pinche pedra y te dan ganas de ñar. ¿Y qué pasa? Pues uno mea en los pinches arbolitos, huel. En los pinches, este, carritos. Y luego, ¿qué pasa? Que los pinches policías te chingan, huel. Pues no mames. ¿Y sabes que hicieron aquí? Para evitar las pinches mordidas y que te chinga el policía. Inventaron los miaderos. Agua, bueno es cholo, huel. Ese pendejo está miando en la pinche vía pública, huel. Pero para esas son esas chingaderas, huel. Es como cuando le decías a tus cuates. Hazme casita para que me... Aguevo, huel. Pues ahí está, huel. Y ya. Se acabó el pedo de eso de que... Ay, me va a agarrar la tira. Y que te agarra la tira y le tienes que dar una pinche mordida. Ah, huel. Aquí están los pinches miaderos, huel. Para eso. Pásale pinche camarógrafo de miedo. Que no te den miedo los pinches. Olores a miedos. Para que la gente vea. Ve. Ahí hay pinches. Así es un pinche hoyito, huel. Y ahí mea. Y también hacen graffiti, ¿no? Bonito. Es como el artístico. Mientras meas, te inspiras y le escribes. Lupita te amo. Puto el que lo lea. Chingas a tu madre. Todas esas pendejadas. ¡Terry! Ahí vamos. La pinche pareja. Van al uno apenas. Stop. ¡Aaah! ¡Come on! I was kidding. I was kidding. ¿Qué estoy aquí? What was the joke? Ok, ok. Van al uno. One joke before torture. Ah, pues con el pinche dos. El tres pinche pareja masoquista. Stop. Aaaaah! I don't know how to do it. The record is six so far. Ok? I guess you don't have a liability insurance. No. So, I'm helping you. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Stop. Aaaaah! Aaaaah! Well done, eh. Me encantan sus pinches pelos de las piernas. Están ricas. Ya. Ya. Oh! Sport. Sportman. Deja tú el sport. Deja tú el brazo. El pitote que tengo. Motorboat. Torpedos. No, mam. El pitote. Torpedos. Ok. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me in another place. Aaaaah! Ay no. Estos son. Neta, neta. No es choro. Es de las prostitutas mas antiguas de aqui de Amsterdam. Son una pinche leyenda. Se han cogido a 350 mil culeros. Aguevo, wey. Y el escorpión dorado. Sigue con lo suyo, wey. El escorpión dorado lo siguen deseando. Ninguno. Ninguno como mi pito. Agh. Y todas esas chingaderas, wey. Todas esas pinches lucecitas. En la noche. Abren las cortinas. Y ya hay putas, wey. Y que cobran a 50 euros, cabrón. Aguevo, wey. ¿Cómo sabes escorpión? Pues sí, me fijaron tus hermanas pendejo. Jajaja. Eh, venga. ¿Cómo? ¿Cómo, Mario? Give a little bit money for the... For the promoting work. For the promoting. Do you have some skills? Some dance skills or... I have skills, but if you got the 50 euros. What's your skills? Fitches, fitches jodidos. No estamos... Fitches chingadas. It's for Youtube, el puto. Easy darum. Eh? Ay, ay. Chido, chido. Nos vamos a encontrar. ¿De dónde vamos? Bang, bang. Nos encontramos aquí en Amsterdam. Y me acabo de encontrar unas burras que dicen que están bien chidas, wey. Ay, hello. Hello. Hello, mamacita. Hello, mamacita. ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Mi nombre es Yendra. ¿Qué tal? Lauren. Laura. Nicole. Oh, ¿Laura? Sí. No, mami. Cámbiense el nombre. Tú te vas a llamar la tesorito. Y tú, la... este... La güerota. Ok. La güerota. Ok, ya estás. Entonces, ¿cuál es el nombre de tu nombre? Tesorito. Tesorito. ¿Y tú? Eh... La güerota. Aparte, el pinche ambiente se siente acá, wey, tensón, wey, porque a la gente no le gusta que la pinche graben, wey. Pero como yo soy bien verga y me la pelan todos, pues me vale verga. Unos. Dos. Tres. Hay gente que está hablando de su dialecto y ponga la atención. Siete. Ocho. Nine. Neen. Máximo. Ok. Ok. Está bien. Cuando dices stop, voy a parar, ¿ok? ¿Estás listo? Ahí va 1 2 3 4 No mames, este güey no siente nada 6 7 8 9 You're doing it well, man! I'm electric Ready? Ready 1 2 3 4 5 6 9 What are you doing here, girls? Well, we are working here, behind the window Yeah, this is a window, this is the red light This is the red light district, absolutely And what can I do here, when I come here? You can have a look at us You can have a little fun What kind of fun? Depends what you want Everything? And how much money do you have? And how much money? How much does it cost? Depends More or less, more less 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros And what does that include? Whatever you want Not much No much? No, not much, 50 euros For the full thing, how much? You have to bring a lot more money I see Same to them And for me? No, 100 euros at least Only No, 2 3, 4, 5, 6 Wow Can I go in? Yeah Yeah? Go in? Can I go in with the 4 of you? No, 4,000 euros 4,000 euros? 4,000 euros? No mames, de donde voy a sacar tanto? 1,000 euros You are expensive? Yes En la merced cuestan 50 valos Si ustedes me quieren sacar 400 euros No mames Ok, ya me convencieron Vénganse mamacitas Vénganse mamacitas Vámonos 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 Adentro A verbo Ahorita vengo Voy a despachármelas Ahora sí Se lavaron los dientes Ahí les va Madre e hija Ah no, son amantes Pero aquí Señora es una lobuki Ahí le va señora ¿Verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ayúdame Vamos en el 3 No esas puto Chamaco Tú mamás viene trona 四 o cinco Te ganó la ñora Tú alón Vamos a ver cuánto aguanta Te voy a costar Es bien finche Vaso Va Uno 2 3 4 5 6 7 chido señora un ratito la veo para que me muestre su potencia sexual 1 1 2 3 3 4 5 6 7 se ve todo un pinche drogadito este va a aguantar un chingo wey 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 22 21 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 3, 4, 6, 7, 8... ¡Está! ¡Está! ¿Qué te pasa? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué te parece? Un segundo. ¿Qué te parece? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el escorpión! ¡Sorpión! ¡Oh! ¿Dónde vienes? ¡Dónde vienes! ¡Dónde vienes! ¡Haz! ¡Pero viví en Amsterdam! ¡Ok! ¡Se vender cocaína! ¡Se vender extasi! ¿Este vendas todo? ¡Sí! ¡Vamos a ver! No, 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 no. ¡Ah! ¡Si quieres comprar, lo te vendrán! ¡No, mami! ¡Mito miego! Aquí se consigue todo! ¿Qué? ¿Qué de las mujeres? Todo familia, sangre, por sangre. ¿Tienes, señoras, también? ¡Tienes lo que quieres! ¡Les traigo para las mujeres! Quiero una pinche quesadilla asiática. ¿Sí? ¿Qué? Una pinche pussy asiática. Pussy, they're pussy. I bring you for pussy, coca, ecstasy, everything. Everything. How much, how much is the ecstasy? Ecstasy? 10 euros, what? 10 euros. But I have also MDMA, pure, pure. No mames. Pure, MDMA, good cookie. No tengo ni puta idea de lo que está diciendo. See, to what? What? Mexico, what? Estamos aquí en un pinche evento, donde hay mucho pinche guarito mamón, cabrón. Pero no hay pedo. Vamos a ponerle un poquito de peluche en el estuche a la pinche situación. Mira, ahí están unas cachetonas. Eh, que bonitos cachetes de esta pinche guaran. Échame un drink, mamacita. Échame un pinche traguito. Nomás se hacen pendejas las pinches guaran. Guera, no te hagas güey, güera. Güera, muchate como eso. Pinche mamasota. Gracias, chiquita. Eh, mira que pinche cachetotes de tres velas. Guelas, cabrón. No saben servir la pinche chela, cabrón. Toda llena de espuma. Regresame mi pinche varo. ¿Qué te ríes, guaran? ¿Qué te ríes, guaran? ¿Qué te ríes, guaran? ¿Qué te ríes? Estoy bien, gracias. ¿Qué te ríes de? De Lithuania. ¡Ay! Así me gustan. Allá conozco unos pinches lugares. ¿Dónde vienes? De México. De México. De México. ¿Dónde vienes? No mames, estás haciendo unos pinches chapas. ¿Qué te ríes, qué te ríes? No entiendo. ¡Ay, a huevo! ¿Puedo decir que quiero tener una noche salvaje contigo? Sí, no entiendo. No, no. No entiendo. No entiendo una cerveza, yo creo que sí. OK. ¡A huevo! Con una chela le aflojan todas. Chúpale, güera. Chúpale. Chúpale, para que me aflojen más rápido. OK, muchas gracias. Dale. ¡Pero dale, güera! ¡A huevo! Ya se no pancho esta noche. ¡Ya se! ¡Dame más! ¡Dame más! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ahí les va puto! ¡Seis! ¡Siete! ¡Echo! ¡Cien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué es esto? Es como un electric shock y cuando dices que tengo que parar, voy a parar. Voy a empezar. Cuando dices que voy a parar, voy a parar. ¿Ok? ¿Ready? ¿Qué? Vamos en el 1 сюда. Vamos en el 2. Vamos en el 3. Vamos en el 4. Vamos en el 6 judging. Ahí está la ambulancia ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, sí, sí. ¡Fuera la mano! ¡Fuera la mano! ¡Exactamente, por la otra! Ya los sacamos. ¿Ready? Empezamos en el uno. Vamos con el dos. Vamos con el tres. Vamos con el tres. Vamos con el tres. ¡Coluche de noche! ¡Coluche en el estuche! ¡Feliz para ver el estuche! ¡Coluche de este estuche! ¡Coluche en el estuche! ¡Coluche en el estuche! ¡Coluche en el estuche! ¡Coluche no es estuche! ¡Coluche en el estuche! ¡Coluche en el estuche! Pues ahí está, culeros. También aquí en el pinche Europa sufrieron y gozaron del escorpión dorado, wey. ¡Los toques toques, wey! Un producto de exportación. ¡Si, culeros! Y lo trajo el escorpión dorado. Señoras y señores, ¡chingan a su madre! Suscríbanse y síganme en el twister. en arroba escorpión golden y recuerden que siempre hay que gritar peluche en el estuche